Tenemos un cuerpo que va a ser un poder horizontal, que pesa, que pesa 5 kilogramos, con un poco de interrotamiento de 0,3 y que tiene un número de intermitentes de más o menos 2 metros por ciento. ¿Cuándo se pasa? ¿Cómo pasa? Lo hacemos con energía y la energía. ¿De qué tiene que iniciar? La energía potencial inicial, aquí la energía potencial, nos va a poder ubicar en medio, y más en el trabajo de los ángeles. La energía potencial inicial es 0. En esta energía inicial, la energía de la masa, con la velocidad al cuadrado, igual a la energía de la dirección al que es 0, porque vamos a separar, nos entra abajo de los comienzos, que es mu por n por g, y por g por g por n por g 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 por g. La masa me da la responsabilidad, y me queda. Gracias por ver el video.